El baluarte de Nuestra Señora de la Soledad alberga el Museo de Arquitectura Maya desde 1958. Quizás este es el mejor sitio para entender los estilos arquitectónicos del mundo maya conocidos como Petén, Río Bec, Chenes y Puc, pues exhiben muestras de dichos estilos correspondientes a esas regiones. En el museo se pueden observar estelas y dinteles provenientes de zonas arqueológicas como Xcalvunkim, Canqui y Etzna. Durante el periodo clásico, entre los años 250 al 900 de nuestra era, el territorio del actual estado de Campeche albergó numerosas capitales políticas de la antigua cultura maya. Estas ciudades destacan por la calidad de sus obras arquitectónicas y escultóricas, además de numerosas y bien conservadas inscripciones glíficas que han aportado invaluable información para comprender la historia de la civilización maya. El museo alberga piezas recuperadas en Campeche que son exhibidas dependiendo de la región arqueológica y estilística de la que proceden. El traslado a este recinto se ha realizado durante los últimos 30 años con el fin de asegurar su conservación y estudio. De esta manera, gracias al trabajo conjunto de arqueólogos y epigrafistas, podemos acercarnos a las actividades políticas, rituales y cotidianas de los antiguos mayas. Las esculturas y objetos aquí exhibidos formaron parte de elaborados conjuntos de edificios en las antiguas ciudades de Etzna, Becán, Xcalvunkim, Santa Rosa Istampak y Calakmul. Estas piezas fueron parte de la decoración de un importante edificio de la ciudad de Xcalvunkim y fueron trasladadas a este museo para asegurar su protección. Una de las salas del museo resguarda la pieza que mayor interés teníamos en conocer, la máscara de Calakmul. Es una pieza elaborada en mosaico de jade, concha y obsidiana gris cuya antigüedad se ubica entre el año 660 y 750 de nuestra era y forma parte del ajuar funerario que portaba un antiguo soberano maya. Desde su descubrimiento en 1984 se volvió representativa de esta ancestral cultura. La cultura maya es una de las culturas que más atrae la atención de investigadores e interesados en la historia mesoamericana, pues en su conjunto representa uno de los desarrollos más extensos y complejos de su tiempo, ya que se remonta a unos mil años antes de nuestra era si se toma en cuenta la aparición de los rasgos que la definen o un poco más de 10 mil años si se considera la antigüedad de los primeros pobladores en la región. Y afortunadamente de esa larga historia ha quedado un cúmulo de vestigios de tal magnitud y riqueza que no es exagerado señalar que estamos ante uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo. Se trata de un universo que comprende miles de sitios, la gran mayoría aún sin explorar. Durante décadas y décadas una multitud de arqueólogos y otros especialistas se han afanado en comprender el significado de cada uno de estos vestigios y ahora se cuenta con una visión razonablemente más amplia sobre la historia de los antiguos mayas, si bien aún queda mucho por descubrir e investigar. La planta del baluarte es de forma pentagonal y regular y consta de dos niveles. La planta baja se conforma de seis habitaciones abovedadas, de las cuales cuatro son salas de exposición, una de sanitarios y la última es utilizada para trabajos de restauración. Antiguamente estas salas sirvieron como habitaciones del personal de guardia, como bodega para el almacenamiento de armas y pólvora y como capilla. El acceso a la planta alta es a través de una rampa de mampostería en dos planos que descansa en su lado mayor sobre tres arcos. Esta área conocida como terraplén está rodeada de almenas y troneras y en sus vértices se hallan garitones. La gola del baluarte se cierra con la prolongación de la muralla que venía del baluarte de Santiago. El baluarte de Nuestra Señora de la Soledad fue construido alrededor de 1690, donde se ubicaba la fortificación conocida como el bonete en 1610. Es el tercero y el más grande del sistema defensivo de Campeche que servía de apoyo a la puerta de mar. En 1766 contaba con 13 cañones, almacenes, dos corredores, una sala de armas y dos crujías para custodiar las piezas de artillería. En la segunda mitad del siglo XIX el baluarte fue abandonado y convertido en bodega de la aduana. Después sirvió de cuartel a las fuerzas de la federación. En 1929 albergó a familiares de oficiales y tropa de la Secretaría de Guerra. Posteriormente fue restaurado y habilitado como museo y oficinas estatales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es un importante museo de piezas prehispánicas mayas. El Museo de Arquitectura Maya en el baluarte de Nuestra Señora de la Soledad, construcción militar de finales del siglo XVII, se encuentra frente al mar y representa uno de los ejemplos más importantes de la defensa que tuvo la ciudad de Campeche. La familia, pues ya estamos terminando nuestro día en Campeche, nuestra visita. Ahora venimos a caminar a la puerta de mar. Visitamos el baluarte de Nuestra Señora de la Soledad y caminamos la muralla. Venimos aquí antes de irnos porque en este museo del baluarte tienen la máscara de uno de los gobernantes de Calakmul. Aquí está una de las máscaras y su ajuar funerario. Entonces venimos a conocerla. No es tan famosa como la de Pakal, pero pues es de la misma importancia histórica y quizás hasta más porque ya les habíamos comentado que Calakmul fue una ciudad muy importante del mundo maya. Entonces venimos a ver la máscara. Está muy bonita, deja de verde y todo lo que hay aquí está muy padre. Hay muchos dinteles, hay muchas estelas, columnas, piezas originales y bien, bien padres. Está muy padre Campeche, la verdad. Hay que destinar una visita un poquito más larga algún día porque la ciudad, o sea, la ciudad está muy padre. Con las murallas, los baluartes, la verdad es que está. Y los fuertes, ayer fuimos a los dos. Entonces, ahí chequenlo. Cualquier referencia que quieran, ahí me preguntan, pero vengan a Campeche, a Campeche, la ciudad de Campeche. Saludos, familia. Gracias. 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 Gracias.